Por muchos años los pobladores de los municipios del norte de Comeyagua se quejan por el pésimo estado del tramo carretero. Se han hecho reparaciones en años anteriores, pero esto no basta, dice su alcalde Edwin Donaire. Desgraciadamente el trabajo que se ha hecho en esa carretera el año anterior fue de mala calidad. Tenemos el mismo problema, pues a seis meses de haberse reparado esa carretera tenemos el mismo problema porque ya solo es agujeros, estamos esperando que la gente de Inves nos hiciera una promesa de hacerle un trabajo completo a esa carretera y todavía no tenemos ninguna respuesta. Nos dijeron que ya estaba hecha la licitación para un nuevo bacheo, no es la solución al problema del municipio de La Libertad y los demás municipios que están ahí cerca, porque dura muy poco, cuatro o cinco meses y tenemos el problema de nuevo, así que esperamos que las autoridades nos pongan atención y que comiencen a hacer un trabajo de calidad para todo el sector norte del departamento de Comeyagua. Alcalde, importante mencionar que se han hecho bastantes bacheos, pero mismos que no duran nada y el problema vuelve otra vez, entonces lo que se pide mejor sería una obra de calidad. Lo mejor sería cambiar ya la carpeta asfáltica porque ya está deteriorada, usar la base que se tiene y cambiarla porque eso sería un trabajo de mayor duración o al menos que le hagan un hoy toping ver como se acostumbra en otras partes utilizar lo que ya tienen y tirarle una base de concreto para que pueda durar un poco más. Y con este tramo carretero en mal estado también se ve afectado los vehículos que son encargados de trasladar el café que sale de esta ruta. Pues la verdad es que todos, el transporte de carga, el transporte de pasajeros y los que usamos carros todos los días, nos sentimos complicados porque la carretera prácticamente es un desastre en este momento, yo creo que es una de las peores de aquí del centro de Comeyagua. Los pobladores de estos sectores mencionan que si no se les repara rápidamente este tramo carretero, saldrán a las calles a protestar y así valer sus derechos. Para Noticias Hable, como habla en cámaras y edición de David Matute, muchas gracias. Muchas gracias, Lenín Maldonado. Necesitamos que estos municipios del norte de Comeyagua tengan una calle adecuada para mover la economía en ese sector. Muy bien, tenemos ya este segmento.